¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Omar González y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a contar la trágica historia de Cassandra. Esta historia tiene su origen en este lugar. Es una carretera muy transitada. Entonces, la historia comienza de la siguiente manera. Un día, Cassandra decidió entrar a la universidad. Pasó el tiempo y a tan solo 15 días de que ella pudiera ingresar, se tuvo que despedir de sus padres. Ya que la universidad a la que ella quería asistir estaba del otro lado de la ciudad. Y para poder asistir, tenía que cambiar su lugar de domicilio. Ella se fue por la noche y en la madrugada llegó a la casa donde supuestamente ella se quedaría. Una señora salió y le dio la bienvenida. A ella le pareció muy extraño, ya que la señora tenía un aspecto diferente. Era una ancianita y le parecía una señora muy mayor para que estuviera a cargo de una casa de estudiantes. Entonces, la señora siguió ayudarla a subir sus maletas para que conociera el cuarto donde ella se instalaría. Esto, ella lo tomó de una buena forma y decidió seguirla. Pasaron los días y ella escuchaba ruidos como las historias de terror. Ella escuchaba ruidos, veía sombras. Nada más que, como esta no era una historia de terror, sino una vida real, ella decidía correr y encerrarse en su cuarto. Para esto, Casandra ayudaba a la pequeña, Casandra ayudaba a la señora con los quehaceres de la casa. Casandra, muy preocupada y asustada, decidió preguntarle a la señora qué era lo que pasaba en ese lugar, ya que ella veía y escuchaba cosas. A lo que la señora, sonriente, le contestó. No te preocupes, hijita. No pasa nada malo. Todo está bien. Casandra no hizo más preguntas y se dirigió a su cuarto. Al faltar tres días para su ingreso a la universidad, vio que la señora estaba conviviendo con unas personas en el comedor del lugar. Ella pensó que eran sus familiares. Entonces, que me doy poquita vuelta porque para allá no se vea. Ella pensó que eran familiares de esta señora. Así que decidió no molestar y solamente saludarlos. Pero estas personas no le devolvieron el saludo. Ella se siguió de paso. Y el siguiente día, le preguntó a la señora que cómo se le había pasado con sus familiares en su reunión. La señora solamente le contestó sonriendo. Hijita, me la pasé muy bien, pero por favor, no molestes a los señores. Ellos vienen muy seguido y no les gusta que sean molestados. Entonces, Casandra entendió y atendió la indicación. Aunque asustada y temerosa, decidió ir a ver a sus padres. Se llevó una sorpresa muy extraña, ya que al llegar a su casa vio una foto de ella con velas alrededor. Le hablaba desesperada a sus padres y ellos no contestaron. De pronto, la señora se apareció al lado de ella. Y ella, muy asustada, le dijo, ¿tú qué haces aquí? Y la señora le respondió, Casandra, nosotros no debemos de recordar cómo morimos. Es por eso que tú llegaste a mi casa. Ella, muy asustada, le preguntó el por qué. Y la señora únicamente le respondió, que ahí el único fantasma era ella y Casandra. Que eran almas en pena, en busca del descanso eterno. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Es una historia verídica y muy interesante. Espero que tengan un buen día y nos vemos en un próximo video. Yo soy Omar González, pero antes no olviden suscribirse aquí abajo, dejar un like y un comentario para que mi contenido llegue a muchas más personas. Yo soy Omar González y nos vemos en un próximo video.